Gracias, gracias, muy buenas noches, ya tenemos a los finalistas de la Copa del Rey, Barça y Atleti Club de Bilbao. Vale, vale, vale. Enhorabuena a los dos. Y bueno, que por cierto, será la copa, la primera que entregue el rey Felipe VI. Al ver los finalistas, su padre ya le ha dado unas palmaditas en la espalda. Vascos y catalanes, ah, venga. Comete el maguón, comete el maguón. Yo no te entiendo, papá. Pues, 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 hablamos igual. Bueno, oye, tengo una mala noticia para empezar. No me gusta empezar así un programa de humor, pero debo hacerlo. Se acabó el caloret, la canción del caloret. Se acabó, sí. Sí, lo sé, lo sé, sé que os pasaría esto. Sé que el temazo os gusta, es una mala noticia para los amantes de la música. Pero hemos decidido en este programa no volverlo a poner. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Qué explicación tiene esto, Andriu? Bueno, ahora te la doy, tranquilo, no te pongas nervioso. La canción mola tanto, está empezando a molar, ¿vale? Partiendo de un error impresionante de un representante público. Eso está ahí siempre. Pero mola, el caloret, el caloret de listo. Está molando tanto que estamos dando una imagen como simpática de Rita Barberá. ¿A qué sí? Como amable. Mira qué graciosa. Ay, soy yo. ¿Sabes cómo me pongo? ¿Para qué me invitas? Ah, qué graciosa, qué mediterránea. Bueno, esto puede hacer que se nos olvide que Rita Barberá es una persona, sí, es una persona... No, es que a veces digo, hostia, hablo mucho y no... Capaz de hacer cosas como las que hizo ayer en la mascletá de cada día de las fallas. Bueno, pues ahí en ese acto, en Valencia, siempre van cada día los manifestantes que recuerdan las 43 víctimas del metro de Valencia y ese tema penoso todavía sin resolver ni culpables. Mira lo que hizo la caloret al otro día, mira. Dice, yo aquí, yo estoy aquí... Vale, vale, bien, vale, correcto. Eso, eso, yo no lo puedo hacer porque soy presentador, no puedo hacer... Pero nos ha creado un dilema profesional. Por un lado, sé que es un temazo, el caloret, el caloret fallero. Pero yo a esta señora ya no le voy a hacer más publicidad para que caiga bien. Así que vamos a escuchar por última vez el caloret, nos despedimos de él y ya sigo... Ojo, si usted se lo quiere poner en su casa es libre, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ponerlo, un segundo solo. El caloret, el caloret, el caloret, el caloret fallero. Vale, ya te has quitado eso y ya está. Ya para que quede bien claro, aquí tengo el pendrive de la canción y lo voy a meter en la basura, en la orgánica, ¿eh? Vale, sí, perfecto. Caloret ha muerto, gracias. Vale. Bueno, y por otro lado, ¿alguien conoce a Pedro Sánchez personalmente? No, vale. No, es que me gustaría saber qué le está pasando a este hombre. Sí que estamos ya en campaña, como quien dice, pero mira, escucha, mira lo que hizo, lo que ha dicho. Yo lo que me gustaría es que el presidente del gobierno pisara el barro. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro? ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Cuidado. Ha dicho barro, ¿eh? No, no, no. Ha dicho coño dos veces. No es un lapsus, porque se ha gustado y ha dicho, lo meto otra vez. Igual en eso consiste la renovación política de Pedro, ¿no? Ha sido el primero en tener una erección durante un mítin, recordemos. Esto ha pasado, esto ha pasado. Sí, 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 sí. Así que, mientras hablaba, pensaba, ¿qué coño tiene que pasar para que...? Bueno, y ha sido el primero también en usar palabrotas. ¿Qué será lo próximo? ¿Quedar con Rajoy en un callejón trasero del Congreso? ¿A punta de navaja? A prueba esta ley yo te rajo. Que soy muy chungo, que soy muy chungo. Y el otro... ¡Sí! ¡Atácame si quieres! Bueno, un detalle curioso de las mismas declaraciones. Fijaos cuánto cree Sánchez que dura un mes. Esto me ha dejado muy loco. Mira, mira. Es la cuarta riada que tenemos en un mes. Sí. En 2003, en 2007, en 2013, ahora en 2015... Tú toda la tarde dándole vueltas en un mes. Pero, o sea, ahora lo entiendo todo. Diez años de persona son un mes para Pedro Sánchez. Este tío tiene 80 años, pero se mantiene joven. Es inmortal. ¡Qué fuerte! Bueno, y ojo a lo siguiente. Con el lío electoral que tenemos montado en España, ahora faltaba uno más para el duro. Nunca mejor dicho que es el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro, aquí lo tenemos con su elegancia natural, ha dicho que si se presentara a las elecciones españolas, las ganaría. Y, bueno, espera, sí, estamos aquí para tirar cohetes. ¿Por qué? Le dijeron. Dice, porque salgo más en la prensa que Rajoy. Según esta regla de tres, señor Maduro, la próxima presidenta de España será Cristina Pedroche. ¿No? Porque es la que sale más. Y porque este año no estrena película segura. ¿Qué, si no? Torrente, el brazo tonto de la Moncloa. No, Maduro, no. Bueno, en las mismas declaraciones ha dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, que es muy fan de Aquí no hay quien viva. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no, aquí no. Bueno, no es el caloret, pero bueno, en fin. Ojo, o sea, es muy fan de esta serie. No me extraña, porque es una serie que la ponen desde hace 24 años, todo el rato en un canal. Pues ha desbordado el propio aire español, el espacio orciano, y ha llegado a Venezuela. Y allí también están todos. Bueno, en la versión venezolana ya le han dado un papel. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos rapidito con esta junta de emergencia. Vaya junta más triste, coño. Oye, pues en el Congreso a veces también son cuatro gatos, así que punto en boca. La pregunta es, ¿por el bien de esta nuestra comunidad, le quitamos a Mariano por la fuerza, sí o no? Sí. Muy bien. Pues ahora, todos en comandita. ¿Y para eso nos ha hecho subir? Si es que este es un gilipollas y no da para más. Bueno, cambio de tema. Yo creía que Maradona no te podía sorprender más. Pero es un error. ¿Es Maradona? Resulta que sí. Ha salido por la televisión con estos labios. Vamos a verlo, por favor. Este es el nuevo Maradona. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y este pelo, y este semblante, y un pendiente, que mira, un pendiente. Pero es de señora. Es Diego Armando de Mairena. Bueno, bueno. ¿Qué? O Carmen de Maradona, lo que quieras. Y hablando de cambios radicales. Suecia. Suecia ha cambiado el nombre de algunos pájaros. Se ve que tienen tantos problemas que ya están por este campo. El de cambiar nombres de pájaros por connotación racista. No lo había entendido nunca. Por ejemplo, pájaro negro. Dice que no se puede decir más pájaro negro. Todo esto en sueco, ¿eh? Entonces lo han cambiado, como en el Ikea. Se van a llamar pájaros oscuros. ¿Vale? Pájaro oscuro. Que es casi peor, porque suena a pájaro sucio. En español, paloma. Y pájaro tartamudo. Tampoco se puede decir en Suecia. Se acabó. Lo van a llamar pájaro que chapotea. Sí, muy poético, pero no sé qué es peor. Que te salpique con las alas o que te tartamudee. Hostia, qué finolis los suecos. A este paso, un pájaro carpintero será un pájaro que se gana honrada la vida trabajando la madera. Y un gaviota, una gaviota, como la vamos a llamar. Un pájaro completamente apolítico. Pero que sale en un logo del PP. Porque pasaba por allí. Se estamos volviendo locos, locos. Lo políticamente correcto. A ver si al final, a un político corrupto le vamos a llamar. Persona honesta, no practicante. Bienvenidos al programa. En el aire, venga.